Los borregos del Tec de Monterrey, Campus Toluca, cerraron su pretemporada con un encuentro de scrimmage aquí en las instalaciones de la congeladora en la capital mexiquense, al enfrentar al conjunto de los leones de la Universidad Anáhuac, México Norte, a quienes derrotaron por 35 puntos a 12. Para el coach Horacio García Pond, es una importancia este tipo de encuentros de pretemporada, porque de aquí sacará conclusiones. Sí, es un buen resultado, nos vamos satisfechos de esta primera etapa, y si en efecto sacas conclusiones, sacas tres jugadores que esperabas más de ellos, que hoy no dan ese levantón, y al revés, entonces es un buen parámetro el día de hoy. Han sido seis largos meses de pretemporada de preparación de esfuerzo para el plantel, sobre todo porque el coach García Pond busca que este equipo llegue a la perfección a la temporada de Liga Mayor de Condadaive 2016. Mira, hay mucho que ajustar todavía, hay mucho que trabajar, primero tenemos que cerrar la revisión de lo que se vio el día de hoy, pero pues así como te digo, hay cosas que se ven muy bien, hay cosas, pues mucho que trabajar, no me gustaron particularmente, por ejemplo, que ahora también venga a la mente la patada de kickoff, no me gusta esa parte, siento que estamos regalando muchas yardas, ofensivamente nos sentan blitz frontales muy fácil, entonces tenemos que trabajar, que ver lo que está pasando en ese tipo de cosas, revisar nuestra protección de pase, tenemos que trabajar con los segundos equipos defensivos, sobre todo con los profundos, primer equipo fue muy dominante, pero el segundo equipo no tuvo esa misma claridad para detener, entonces, pues sí, hay muchas cosas todavía que tenemos que corregir. Por supuesto que para esta escuadra de los borregos Toluca el objetivo no cambia, así lo señaló su coach Horacio García, quien buscarán por fin llegar al ansiado título de Liga Mayor de Condadaive. El objetivo del campeonato depende de muchas cosas, ahora los objetivos, como te lo vuelvo a decir, es trabajar, es corregir lo que se vio el día de hoy, seguir trabajando con los chavos, mejorar día con día, no se vuelve difícil hacer una evaluación en este momento, porque de repente somos un poco injustos, calificas mal a un chavo que al va a que des el video y dices, no, pues no lo hizo tan mal, o al revés, chavos que tú te quedaste con el Alex en un buen trabajo, ya al revisar el video no fue así, entonces en efecto el objetivo es ser campeones, pero para ser campeones hay que hacer muchas cosas todavía antes, hay que trabajar mucho todavía para que suceda. Con este duelo de scrimmage, el equipo de Borregos Toluca termina pretemporada, y se van dos semanas de vacaciones para regresar en 15 días, y comenzar a preparar lo que sellara la última etapa de cara a la Liga Mayor de Condadaive. Cerramos dos semanas, ya más que merecidas para todos, ya todo lo que queremos es descansar, recargar pila, y ya regresaremos ahora sí que dispuestos a seguir trabajando, como lo hemos hecho siempre, y a mejorar día con día. Mira, vamos a tener un partido más de pretemporada, que vamos a tener por ahí de la primera semana, de tener el fin de semana de agosto, todavía no lo tenemos cerrado, pero estamos ya a punto de cerrar, tenemos la siguiente semana una práctica en conjunto con el Campus Querétaro, y con eso terminaremos nuestra etapa de preparación, para encargar la temporada ya con el TEC Puebla. Desde el Estadio La Congeladora en Toluca, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!